El Cuco El Chal es mi nombre y no te asombre Es que no dependo de la fuerza del hombre León de la tribu de Judas Mi compañero El Invencible es verdadero No tienes por qué temer Solo se le fiel a él Y verás que el miedo tú podrás vencer Aunque se tire un truco Ladra como un perro tuco La unción de Jesús Lo aparte como un bejuco Me una más sin crunch Compañeros de milicia Para darte hoy la buena noticia Tú puedes disfrutar de lo que yo disfruto Ni en tu vida ni en la mía El lugar para el cuco El cuco A mí no me mete miedo Ando con Jesús Y no me desespero Siempre que cantamos Calle un aguacero De ramas de espíritu Y yo soy lladero El cuco A mí no me mete miedo Ando con Jesús Y no me desespero Siempre que cantamos Calle un aguacero De ramas de espíritu Y yo soy lladero Si hay espíritu Y junto al preto Te aconsejo Estar quieto Sé que te quedas eleto Cuando el ritmo yo completo Y si contra el seto El que morra a ti te obliga A que tú mires pa' arriba O pasa a ti Hoy yo te reto Si a ti el aprieto No permitas que te oprima Confiando en Jesús Llegaremos a la cima Y aunque mi mamá me mime Y el cariño a mí me sobra Cuando necesito a Cristo Nunca me tira la cobra El tiempo sobra Para explicarte Que es lo absoluto No me intimida Ni le tengo miedo al cuco El tiempo sobra Para explicarte Que es lo absoluto No me intimida Ni le tengo miedo al cuco El cuco A mí no me mete miedo Ando con Jesús Y no me desespero Siempre que cantamos Calle un aguacero De ramas de espíritu Y yo soy lladero El cuco A mí no me mete miedo Ando con Jesús Y no me desespero Siempre que cantamos Calle un aguacero De ramas de espíritu Y yo soy lladero ¿Y qué te asusta? Dime que te quita el sueño Dios todopoderoso Es quien te guarda Ese es tu dueño Se acuerda de mí De mis lita Un puertorriqueño Me hizo con su mano Soy su diseño A su imagen y semejanza Es el que te dice Mía en la venganza El cuco Con él no se corre la chanza Porque saben Que con ellos Él no cansa Manzón como paloma Pero siendo astuto Como todo buen árbol Queda buen fruto Niños obedientes Me yo disfruto Pequeños de Jesús No le tengan miedo Al cuco El cuco A mí no me mete miedo Ando con Jesús Y no me desespero Siempre que cantamos Que hay un aguacero Que hay un aguacero Del alma del espíritu Del alma del espíritu Y no me da miedo 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 Que hay un aguacero Gracias por ver el video.